¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en la comarca del Vidasoa? ¿Y estar al tanto de las últimas tendencias en belleza y moda? ¿Qué te parecería conocer a los más valientes emprendedores de la zona? ¿Y disfrutar de la sección Vidas Otarras por el Mundo? Si tu respuesta es sí, quédate, porque pronto empieza, está pasando.